La Semana de la Previsión Era 1997 cuando Ana Emma Bloom inició la Semana de la Previsión y Amazfakasi comenzó un recorrido espectacular que este año cumple 20 años. La Semana de la Previsión se celebra la primera semana de octubre gracias al voluntariado de los agentes de seguros y fianzas asociados a Amazfak. La finalidad es llevar un mensaje sobre la importancia de ser previsor con uno mismo, la familia, la sociedad y el medio ambiente. El objetivo siempre es el mismo, pero los temas van cambiando año con año. Obesidad infantil, seguridad en internet, cambio climático, accidentes en el hogar, adicciones... La manera de llegar al público ha cambiado también con mi tiempo. Actualmente llevamos nuestro mensaje por medio de un video y un cómic. Para la campaña 2015 agregamos el cartel Los 9 mitos sobre las adicciones y el video Zona de riesgo, dirigidos al público joven. Este material nos valió la excelente aceptación de jóvenes y padres de familia y la felicitación especial de la Comisión Nacional contra las Adicciones con ARIC, quien estará apoyando la campaña 2016. Inicialmente el mensaje iba dirigido a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, pero el año pasado la campaña fue recibida también en universidades y museos, ampliando nuestro espacio de acción. Ahora podemos llegar a más niños jóvenes y sus familias. Y no lo estamos olvidando, también celebramos concursos de dibujos locales y uno nacional, en los que se entregan bicicletas, impresoras y laptops a los mejores dibujos que realizan los niños. El impacto ha sido magnífico, vamos sumando agente por agente, lugar por lugar, para superar nuestras metas. Llegar tan lejos ha sido posible gracias al apoyo invaluable de patrocinadores y a la interacción que caracteriza a los agentes. Este trato persona a persona, que nos ha acercado a lugares como la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, quien nos abrió sus puertas para llegar a jóvenes en conflicto con la ley. Cada edición de la Semana de la Previsión ha ido sembrando realidades, una sociedad mexicana con cultura del seguro, niños y jóvenes con una mejor visión para su porvenir. La Semana de la Previsión 2016 va a ser muy especial, súmate, apoya los 20 años de la campaña a favor de la cultura del seguro, a favor del futuro de México. La Semana de la Previsión